Hubo una época en México en el que la televisión mexicana tuvo un peso enorme Debido a que eran pocas las personas que llegaban a tener televisión por cable Y tal vez tú lo recuerdes perfectamente Estabas en primaria, la mayoría de tus compañeros estaban al pendiente para ver Bob Esponja a las 8 de la noche Y a las 9 empezaba la ley y el orden Y había un compañerito random que tenía una televisión por cable O sea, él tenía acceso a Nickelodeon, Cartoon Network y Disney Y tal vez tú, a lo largo de los años, tal vez iniciando la década de los años 10 Pudiste finalmente acceder a ese tipo de servicios Tuviste tu primer contacto con Fox, tu primer contacto con Discovery Y en más de una ocasión, por accidente, te quedabas despierto Golden Age Pero sobre todo, la televisión por cable terminó siendo un hito y un antes y un después en la televisión mexicana En el que los ratings comenzaron a decaer de una manera monumental Pero en la actualidad nos encontramos en un panorama completamente diferente En el que incluso los propios servicios de cable están a punto de extinguirse y de morir Porque los precios que se fueron alzando a lo largo de los años En la actualidad no tienen ningún tipo de justificación para tener esos precios Debido a que los canales que antes los apoyaban ya no están ahí y han sido eliminados Tal vez recuerdes cuando Jetix dejó de existir y se convirtió en Disney XD Y tal vez si eres lo suficientemente añejo en la época de la televisión Al menos en el siglo XXI recordarás de que hace no mucho, hace un par de años apenas Disney XD también cerró sus puertas Y poco a poco más canales han ido cerrando Y recientemente en México tuvimos una adquisición bastante interesante Cuando Televisa compró en su totalidad a Univision Convirtiéndose en un comparativo Comparativo, un corporativo Convirtiéndose en un corporativo semejante a Disney Pero en México En el que Televisa llega a ser un monstruo Que trata de meterse en todas las producciones relacionadas al cine La televisión y los noticieros a nivel nacional Sin embargo este a diferencia del gran imperio del ratón en Estados Unidos No puede seguirle el paso porque es un público completamente diferente Y no tiene directamente a que competir Porque está tratando de entrar a un mercado que ya ha sido ganado desde hace años En este video profundizo bastante más en cómo la velocidad del consumo Ha hecho que este tipo de contenidos vayan directamente a la muerte Sobre todo la televisión por cable Y la televisión mexicana en el proceso Yo soy Cristian García Y como siempre Sayonara Yo soy Cristian García Yo soy Cristian García Yo soy Cristian García